¿A dónde vas a irme? ¿A dónde vas a irme? ¿Por qué sales de mi vista? De atrás te he buscado juntos todos los días Me faltarás, me faltarás, ¿cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Y es que así te olvidarás? Lo ves demasiado fácil si te marchas sin adiós Me faltarás, me faltarás, por favor quédate ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer?